¡Hola que tal amigos! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con Gohan y vamos a hacer esta misión secundaria. Y ahora nos toca con Grinning. ¡Ay, ay, ay! Grinning, no sabía que tenías esas mañitas, eh. Estaba tratando de investigar si se puede entrenar durante el viaje o no. ¡Ándale pues! ¡Ay, ajá, Crinning! ¡Ajá! Recuerden suscribirse porque es totalmente gratis y activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube les notifique. Perdón, perdón. ¡Puras mentiras, Crinning! ¡Puras mentiras! Ok, imaginación salvaje. Pues, vamos a aceptar y a ver qué pasa. De hecho, pues, ahí dice, Crinning desarrolló un método para que dos personas puedan realizar un entrenamiento de simulación. ¡Ay, ajá, Crinning! Vamos, vamos a ver qué pasa. Aquí vamos, Gohan. Ahí está, bien. Dime qué debo de hacer. Esto, primero debemos de emparejar nuestro ki. Supongo que no tendrás problemas con eso, ¿verdad? Sí, eh, así, ¿verdad? Eso, así se hace. Ahora tenemos que proyectar una imagen lo más clara posible de dentro en nuestra mente. Ok. Hay que concentrarnos. Y a ver si podemos. Reto de proyectar mi imagen en tu mente, dice Crinning. ¿Venga? Pues, a ver qué pasa. Estoy como que... No sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A ver si no es tan fuerte, Crinning. Muy bien. Crinning, Crinning. Debo de proyectar a Crinning. Sí puedo ver su calva brillante. Y pues, vamos a ver qué pasa. A ver, ¿a quién se está imaginando? Ay, no. Es Nappa. Es Nappa. Qué amor nos estás proyectando. Este Crinning se espantó. ¡Vamos! 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 Perfecto, pues Vamos a tener que duchar contra Nappa Ok, vamos, vamos Si se puede, si se puede Toma Toma Dios, 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 Dios Ahí está Ah, te fuiste Vamos a hacer que se enfurezca a Gugan Perfecto, perfecto Toma Dios, nos tenemos que haber dejado Vamos, vamos, eso, defensa Es que tarda un poquito en reaccionar a Gugan Ahí está Toma No Ah, sí, sí, sí Pensé que no iba a dar Es que dobi muy ajos Le di, pero no No hizo tanto daño Ahí está Ahí está, sí hizo daño Vamos, vamos, vamos No pongas defensa Toma Toma Ah, se movió Se movió No, no, no Tener cuidado Eso, eso, eso Dios Se me hizo daño Se me hizo daño Eso es, eso es Toma Ah, se volvió a mover Se puede, sí, se puede 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 Pero por qué Pones defensa Eso, eso Epa Epa No le sirvió de nada No le sirvió de nada La defensa Eres terrible Lo sabías Ok, pues Espero que ahora Sí me toque Contra Krin Y no contra Nappa O falta que me toque Ahora con Tenshinhan Ahí está Ahí está Hay que concentrarnos Y que sea Krin Por el amor de Dios Ahí está Perfecto Así es Krin Vamos a pelear Ahora sí Ahí está Ahora sí Adiós Krin Dios No, sí me dio Sí me dio No le alcancé a esquivar Derrotemos a Krin Ahí está Como grita Dios Toma Ah, se movió Ah, se movió Oh, por poco me da Hay que tener mucho cuidado No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ahora es mi turno Vamos Eso es Tómala Eso es Eso es Toma Perfecto Perfecto Ganamos 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 Y creo que eso Ya sería todo No A ver Creo que vamos a tener Que pelear otra vez Contra Krin No voy a pensar en Gohan Ay, Krin Te pasas Y bueno Eso sería todo Por mi parte Recuerden Suscribirse Comentar Y compartir Este gameplay Con todos sus amigos Y nosotros Nos vemos En un siguiente video Bye bye Los quiero Y voy a dejar Que continúe La misión secundaria De todas formas Ya acabamos Conseguimos emblemas Y conseguimos Más cositas Y experiencias Y ya Ahora sí Bye bye chicos Arara 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 Gracias por ver el video.